Ahora ve, ahora ve que la clave es como la clave es Tengo más de cinco frases célebres y aún no celebre Ser hebreo, seré bravo, ser un ser de un ser dominado Mando el dominio al demonio, después por una dominos He visto lo que he visto y no me han dominado Jugando dominó, veo como dominas A más de dos minas, yo más de dos minas Arquía, la tienda me fía, algunos confían, pero otros no se fían Por fin, ansias en Penny de Antario, cuatro sujetos armados A las 4.20 dieron fuego desde el auto, no vieron varios Después de escupir, se fueron entre tubos como los juegos de Mario Adentro de botellas, ya no se escriben notas Se rota la banca para no perder partido y terminar en bancarrota Se venden por onza las onzas, el tráfico de mota Ninguno flota, el dedo y no chota Aquí el cantón sopló mientras yo lo bailo Pura bolsa siplo y muere por la nailo Tus tajas de Sharpie y la mía de Pailo No soy ilegal, pero me llaman el cryo La merca es de marca, he visto el producto como aparca También el veneno como aparca Aquí se pega más toque que lo juego el barca No hay noticias nuevas, siguen peleando jevas Mientras otros prueban, otros las aprueban Rata el laboratorio, oíte, producto nueva Ahora ve, ahora ve, que la clave es como la clave Tengo más de cinco frases, celebre y aún no celebre Cerebreo, cerebrao